Esta fiesta es de San Espíritu. Y en esta fiesta de San Espíritu lo que hacemos, o lo que deberíamos hacer siempre, en cualquier fiesta de algún santo, es agradecerle a Dios, alabarlo a Dios, porque nos manda un mensaje específico a través de la vida de cada uno de ellos. Es que cada santo tiene su particularidad y Dios nos está hablando a través de la vida de cada uno de ellos. Hoy nos habla a través de la vida de... San Espíritu. No quería saber si sabía dónde estaba. A través de San Espíritu nos manda un mensaje y nos dice algo contundente y es no esperen a mañana, sino que hoy. Hoy tengo que hacer lo que Dios quiere de mí. No tengo que esperar a mañana. No, en total, Padre, hay tiempo todavía. ¿Quién lo dice que hay tiempo todavía? Pero no por temor, sino por amor. Hoy recién leíamos en el Evangelio una frase de Jesús que nos tiene que llenar el corazón. Dios amó tanto al mundo. A veces cuando uno se habla, cuando se habla en la palabra de Dios, cuando hablamos entre nosotros, de que Dios nos ama a todos, podemos llegar a tener la conciencia de que se diluye un poco el amor entre todos los hombres. Pero es, Dios me amó. Dios amó tanto a... Y cada uno ponga su nombre. Dios me amó tanto a mí. Dios nos amó tanto a cada uno de ustedes que entregó a su Hijo por amor. Eso lo dice, ¿sabe quién, San Pablo? San Pablo llegó a decir o a expresar lo mismo que estoy diciendo yo. Yo estoy expresando lo mismo que dijo Pablo. Me amó y se entregó por mí. Dios me amó, Jesús me amó y se entregó por mí. Queriendo que nosotros hoy podamos celebrar eso, que como dice el refrán, amor con amor se paga. Si Dios me amó tanto que entregó a su Hijo, yo también tengo que amarlo a Él de la misma manera. Dando mi vida, entregando mi vida, haciendo lo que Él quiere. Haciendo lo que Él quiere. Que siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Miren, esta mañana cuando a la noche la leía la lectura, esta mañana la volví a leer en la misa, la volvimos a proclamar. Y esta tarde me ponía a pensar y me llamó la atención, me llamó la atención, no sé si a ustedes le llamó la atención, le va a llamar la atención a cuando se nos diga. ¿Por qué Dios se mandó un milagro tan extraordinario para que durara, y lo voy a decir, un puente en la mano? ¿Qué le pasó a los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles? Encerrados, estaban en la cárcel. Los habían encerrado, los fariseos y los saduceos y los que iban, por lo que ya se fueron a descansar, a dormir. A la mañana siguiente...